a ver si está entrando, esperemos que ya hayan entrado y pues vemos que aquí estamos cinco contra cuatro todavía pero los equipos acaban de hacer spawn, el equipo de Chilean Solder se está capturando la bandera de Bravo y vamos a ver cómo la bueno están con cuatro jugadores todavía, no sé qué habrá pasado con el el quinto jugador, entrado, ok, entonces procederemos a ver lo que te parece Shane a ver los jugadores que están participando ya que es un poco rápido lo que cuando entraron de golpe, por el lado de TXS tenemos a Benzazoto, Bichos749, Hull, TrennamerChile y BMCristian y del lado de Queuea, ChoroJaime, Kevin95Skate, RiftNick, Boropliss y EliasTessySB al parecer Queuea empezó con todo, tiene las tres banderas de Skate, qué opinas pues si comenzaron bien, me imagino un poquito más organizados, más rucheros, nadie fue por la parte de arriba, yo creo que no les importa, así que va a ser un juego muy agresivo un estilo de juego hasta ahora, hasta ahora, bueno, están manteniendo dos banderas muy cómodamente aunque ahora, están ruchando tres tres están ruchando a Brau y al parecer la están capturando no, no sé bueno, aquí Queuea tuvo la ventaja, ¿no? de que apareció primero con cinco jugadores y... mientras que Chainsolders digo... Chainsolders, sí, 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 sí apareció con cuatro, ¿no? es por eso que le capturaron las cuatro, las tres banderas y ahorita vemos ahí un desequilibrio pero vamos a ver si estos pueden retomar la situación aquí vemos, bueno, como estábamos hablando anteriormente vimos ahora el jugador Hulk95 está usando la M16 a ver cómo le va, a ver si es capaz de tomar la posición arriba aquí vemos, creo que es Elias, que está con X23, que está tomando la posición arriba y no le logran quitar, digamos, la pasarela por lo tanto... claro, no, habíamos dicho que esa parte iba a ser fundamental y ahí parece que... este jugador Elias, este... controló muy bien ahí, aunque ahorita se está retirando de esa zona se está apoyando al equipo a ver... creo que Chainsolders no está pudiendo recuperarse digamos, del primer edificio y que weá, está empezando muy, muy bien, o sea ya le ha quitado casi 30 tickets no, 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 no ha perdido bandera se fijan en lo que es el tema de la eliminación y muerte que weá, va muy bien, no sé, Shane, ¿cómo lo ha hecho? sí, ya, es una ventaja ya de 20 tickets así que... necesitan reaccionar pronto o... va a estar difícil para ellos sí, 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 claro bueno, eh... aquí vemos... uh... Silent Soldier está recuperando a Bravo a ver si la logran mantener un poquito no... logran bajarle un poco de tickets a lo que es que weá al parecer sí, 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 están recuperándose ya han limpiado a varios de que weá mmm... se ve que están... uff... pero bicho... uff... bicho... le puso... una Magnon sí, 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 claro fue muy buena Magnon a ver... no sé... a Boro a Boro, please le puso una Magnon muy muy buena porque estaba con Headbit pero... no ha logrado mantener... ah, no... definitivamente... Silent Soldier no ha logrado mantener Bravo le ha costado mucho a ver si se logra recuperar y que weá también se esfuerza mucho en recuperar la plataforma porque sabe que es muy importante o sea... están bien informados mira, van con dos jugadores a ruchar al de arriba y le está pasando la cuenta a lo que es... eh... claro, ahorita... ah... Chilean Soldiers mantiene dos banderas y el equipo de que weá está capturando Charlie a ver cómo ves tú ahí a... a Benja no, no... sí, 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 ahí está otro ahí está otro lo acaban de matar lo tenemos en la mitad de Bravo no, la rucharon sí, sí, la acaban de ruchar qué buena granada ahí a ver... veamos a... estamos viendo que aquí el jugador bicho está teniendo buen desempeño eh... con un... con diez bajas y... tres muertes solamente y por el otro lado tenemos a... Elías que tiene... ocho bajas y tres muertes solamente también y Hulk que no está teniendo la mejor partida va 1-6 ojalá pueda remontar le tocó al parecer la... la misión más difícil del duelo que es tomar la pasarela arriba o sea... le ha costado no ha podido retomarla al parecer Elías claro, claro se la ha quitado bien y creo que sigue allá y yo voy a estar concentrado mucho allá mira y la ha mantenido lo está dando resultado y... a ver cómo ves tú ha... ha dicho que está teniendo una buena partida claro, yo creo que está aprovechando muy bien lo que son los... los headlicks ya... se cubre bastante bien y pienso que está jugando muy bien o sea... inteligentemente, ¿no? o sea... parte del... del juego es jugar con la inteligencia y no solamente ir a... a matar el mantener dos banderas y mantener a tu equipo vivo te ayuda a bajar bastantes tickets y parece que lo están aprovechando cambio el paso, ¿no? lo cambio bueno, aquí acabamos de ver si aquí voy a... se le acaba de caer un jugador se le acaba de caer un jugador eso... ojalá no le afecte aunque sí, parece que le está afectando mucho porque... están perdiendo las tres banderas están haciendo... están campeonatos de la bandera voy a estar recomendando a Alpha y parece que sí y amigo, en este caso cuando se le cae uno ¿qué... qué pasa? ¿qué es lo que hacen los líderes? o que... ¿cuál es la regla? del torneo yo creo... creo que tienen que seguir o sea... no... 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 digamos... no es culpa del torneo que... tengan que... digamos... lidiar con las conexiones de los jugadores lamentablemente va a tener que volver el jugador de... de que voy a rápido rápido así que no quiere que su equipo siga aprendiendo porque va muy bien que va a ir muy bien así que... claro... recordemos que esto es por... cuenta de tickets ¿no? es decir... se juegan dos rondas el que gane por mayor cuenta de tickets ese se lleva la partida es importante que aquí aprovechen el primer round para sacar gran ventaja en lo que son los tickets ¿no? exacto... y ahora... lamentablemente aquí... le ha pasado mucho... el... ya... el tema de la calle de jugador o sea... o sea... claro... va a ser difícil así... con cuatro jugadores lo único que van a poder hacer ahorita es mantener y tratar de matar no... y... y también... y también teniendo lo que es... CDKF teniendo las dos banderas lo que es Alfe Bravo que son... digamos... las banderas ideales de amanecer ya que están en altura entonces los jugadores tienen que subir a Bravo para... poder... tomarla... y tienen mejor también... cobertura por lo que... se le va a hacer un poco más complicado bueno... ahí vemos también que Christian está cubriendo muy bien el puente y ha... matado cerca de... tres o cuatro jugadores ahí... no... no... entre el jugador... creo que se cayó... aún siguen con cuatro jugadores... ya se tomó mucho tiempo para... en este momento... ya debían haber sustituido a un jugador ahí... también recordemos que... ponerlo listo o cualquier cosa... pero obviamente... creo que no tenían aún... un sexto listo... para este caso... claro... por lo menos... los jugadores... bueno... como consejo... para los demás... clanes... tener... siempre un reemplazo... en caso de que pase esto... porque... vemos como... claro... y al final de cuentas... le puede costar el triunfo... o la derrota... al jugador... sí... claro... el duelo... y la clasificación... a lo que es... las semifinales... y las finales... también les quiero recordar... que... el torneo chileno... está activado... lo que es... el fuego amigo... lo que es... el fuego amigo... vimos también ahí que... Benja mató a bicho... con una granada... hace un rato... antes que se cayó el jugador... por lo que también... hay que tener un poco de cuidado... con el fuego... porque... va a ser complicado... andar disparando a lo loco... y matar a los compañeros... porque te puede pasar... una mala jugada... en... en alguna toma de bandera... o algo... y siguen con cuatro... aquí... acaban de matar a Benja Soto... acaban de... apoderarse de la parte de arriba... del equipo de Kewa... y... muy buena ahí... eh... Ulises... manteniendo la parte de arriba... eh... aquí vemos que... Cristian... si... acaba de matar a bicho... hay que tener cuidado... eh... con eso... cuando está activado el friendly fire... hay que tener cuidado... tanto con las granadas... y... al disparar a la espalda... de su propio amigo... ya que puede también... resultar muerto... y pues resulta en una pérdida de tickets... también... aquí estamos... viendo... bueno... vemos también que bicho... bicho está teniendo... una muy buena partida... va... 21-6... no es por... no es... un dato menor... 21-6... en un duelo... eh... ha bajado mucha... mucha gente... pensando que los demás del equipo... no van... tan bien... digamos... o sea... van relativamente normal... pero bicho... sí se está teniendo... una muy muy buena marcia... que tú puedes decir... de bicho... sabemos que bicho... es un piloto de jet... pero... aquí estamos viendo... que tiene cualidades de infantería... ¿no? y lo está haciendo muy bien... eh... tal parece que se preparó... muy bien ahí... con... con... para este torneo... Estuvo jugando... su dominación... al parecer... y no... lamentablemente... no vuelve... el jugador de que... no sé qué... qué habrá pasado... y ahorita... pues ya es una... una gran ventaja en tickets... ¿no? 123 a... 135... perdón... y... pues bueno... va a ser difícil... remontar esa... esa diferencia... no hay una lástima... porque... también... el... antes de que se caiga el jugador... está muy muy equilibrado... ¿no? eh... podía estar para cualquiera... y... bueno... se jugó... un papel importante... un papel importante... en el... en el... digamos... en el... en el... en el desenlace... de este... de lo que ya está... digamos... en la etapa final... a ver si... el... el Chilean Southern... logra... perder... lo mínimo de tickets... tiene controlada... ya el juego... al parecer... están... luchando muy bien a Bravo... al parecer... le van a hacer... triple K... no sé... yo creo que... o sea... se volvería muy 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 difícil... después de que... que va a perder al... no sé qué habrá pasado ahí... pero ya pasó... ya pasó mucho tiempo... exacto... en el lugar... no quisiera estar... en el lugar... del... que se desconectó... porque... todo... la culpa va a ser... para él más o menos... estaban jugando muy bien... antes que se callara... muy bien... aquí Cristian... con el tomo Kio... bueno también... bueno también... destacar... de... que hueá... a Lelías Tessy... que no... no tuvo una malpartida... a pesar de que... estaban jugando... 4 contra 1... y acaba de terminar... la primera ronda... muy bien... bueno... termina la ronda... sí... 120... para... Chilean Soldez... a 0... contra... que hueá... bueno... Bicho... al parecer... fue el... el jugador... que se equilibró... y... bueno... también... como estamos diciendo... la caída... del quinto jugador... no sabemos si va a volver... no... no tenemos claro... qué va a pasar... con ese quinto jugador... esperemos que sí... eh... no hay la idea... que estén jugando... 4 contra 5... pero así... son las reglas... o sea... 5 contra 5... el equipo... tiene que estar preparado... para todo... sabemos que... este tema de los juegos online... la conexión... nos falla todo... claro... o sea... en este tipo de torneos... donde sabes que juegas... eh... pues algo oficial... debes de tener preparado... por lo menos... un jugador ahí... por si pasa alguna... situación como esta... o sea... creo que se da la opción... de... de tener 8 jugadores... en el equipo... por lo mismo... o sea... o sea... o sea... desconexión... o lo que pasa... por lo que estoy... leyendo un comentario... al parecer... que hueá... no sé si... tiene... los jugadores... creo que no... porque si no... ya ha descentrado... el quinto jugador... y siguen... parece que van a tener que jugar... y siguen con 4... o sea... esta última ronda... aquí estamos viendo... algo no menos... aquí estamos viendo... que el equipo de... de... de Saint Soldiers... está capturando Bravo... lo que es la bandera de Alpha... mientras que el equipo de... que hueá... ya captura la bandera de Charlie... y uno se está moviendo... a la parte de arriba... tal parece que... elías le gusta la parte de arriba... y la sabe defender muy bien... vamos a ver cómo... cómo se... se defiende ahí... mira ahí Christian... Christian... en... en Charlie... tuvo un movimiento muy muy bueno... aguantó muy bien a Riznik... eh... estuvieron uno contra uno... y Christian... estuvo... con cobertura... y un timing muy bueno... quitarle Charlie... por lo que... ahora le tienen las tres... y Christian está aguantando... muy muy bien Charlie... mira... están ruchándolo entre dos jugadores... y al parecer... no se la pueden quitar... mira... qué hacen los dos jugadores... y qué hace Christian también... a ver... veamos... lo acaban de matar... era muy uno... dos contra uno... aunque aguantó bastante... lo aguantó bastante... hizo su trabajo... ajá... aunque... yo opino que... podría haber hecho algo más... se quedó muy quieto... podría haber buscado uno... haber aguantado al otro... se quedó muy muy quieto... y... claro... cuando uno se queda quieto... te ruchan entre dos... y... y pasa eso... pero... está teniendo un... muy muy buen inicio... aquí el anzalde... claro... también con uno más... pero... están manteniendo muy bien las banderas... a ver qué hueá... opino... no sé... que... debería sacar ese jugador ahí arriba... eh... pues que claro... tienen cuatro... yo opino que deberían estar luchando los cuatro... porque si no... ese jugador... al menos... claro... ahorita con la desventaja numérica... pues es prácticamente... tener tres abajo contra cuatro... no va a ser muy difícil controlarlo... y capturar la bandera de Bravo... claro... creo... o contra tres o cinco... porque... eh... piensa que... ellos no han tenido casi mucho... el jugador ahí arriba... lo oscilan solders... mira... y... cuando la tienen... lo bajan... porque no lo usan mucho... están tres contra cinco... casi la mayoría del tiempo... o sea... así no van a poder hacer mucho... a ver si... que van a lograr... así... lo que se ve... un milagro muy muy difícil... ahí mira... y que voy a aparecer... que Rocho muy muy bien a Bravo... acaba de bajarse... a... a... a Trindanet... aquí vemos que Cristian sigue muy bien... en el puente... no pero Cristian está arriba del puente... Cristian está defendiendo muy bien... Cristian está defendiendo muy bien... muy bien ahí con el triple... Cristian... no... no Cristian le falta uno... uuuh... pero ahí su amigo... llegó ahí a la... al rescate y lo revivió... muy bien ahí... pero... sí... 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 o sea... eso es lo que tienen que dar... tratar de hacer el equipo chileno... o sea... al menos... hacer un... un ruchado rápido... y... claro... tratar de ayudar al compañero... y... revivirlo... o sea... muy muy buenas... en este... en este encuentro... a ver cómo se... se recuperan... lo voy a... los veo un poco... defensivo... bueno... normal... están... siendo muy... muy presionados por... claro... y ahorita ya están muy bien parados... va a ser difícil que avance... pero... ah... estamos viendo... o al menos... lo que yo he observado es que... en este torneo... la AEK va a ser un arma muy fundamental... al menos aquí lo estoy viendo... en este juego... sí... 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 la AEK es un arma que... se ha convertido en favorito de muchos jugadores... y... y... sí... no... es un arma que tiene bastante poder... a media... y de hecho... jugadores que la saben utilizar a larga distancia... no... es como les decía... tienen que acostumbrarse al tipo de arma... pero... sí... un arma muy... muy... muy buena... no se escucha nada... está todo bien callado... tal parece que... ya no están haciendo el spawn... el otro tipo ya no va a salir o algo... sí... no están respondiendo... aquí vemos que uno hizo spawn por la parte de atrás... no... se volvió a suicidar... lo está pasando... tal parece que... no van a salir... tal vez hasta que regrese... o no sé si vayan a reiniciar... el servidor otra vez... no sé... no creo... porque... yo creo que... sí, sí, sí... se están vendiendo... no sé... mi apreciación... porque... no... no... entiendo que no pueden encontrar... no... 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 no sé si estarán hablando... con... algún líder... o algo... pero... por lo que yo sé... no... 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 no es problema... digamos... del otro equipo... que se le haya caído un jugador... eh... había partido con cinco... o sea... todos pensábamos que ese quinto iba a volver... no que se iba... a desconectar... y de hecho... se acaban de perder la partida... porque hace rato... ganó... lo que es... este... Chile and Soldiers... por... 170... parece... 170 tickets... no recuerdo muy bien... 140... parece... no... bueno... por ahí... entonces... ahorita... pero... bueno... de todas formas... de todas formas... ya... ya bajaron de los 100 tickets... y no están jugando... tampoco... o sea... no... 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 no hay... esperanza... para... que voy a dar... no crees... que vaya nadie... eh... tenemos un juego... de silax... parece que está pasando... creo que... Chile and Soldiers... está esperando que termine... ya... eh... un inminente triunfo... para Chile and Soldiers... que... al principio... bueno... no sé si partieron nerviosos... bueno... también partieron con uno menos... que ya se inscribió... pero... eh... si... estaba el duelo muy... muy equilibrado... y... claro... y de hecho... que weá... lo... iba ganando... no... iba ganando... porque aprovechó... sí... 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 iba ganando... igual mucho... y de pronto... fue... Saint Soldiers... agarrando... banderas... y... bajándole la diferencia de tickets... pero pues bueno... son cosas que pasan... y... esperemos que los jugadores... aprendan de esto... y... tengan por lo menos... uno o dos jugadores listos... ahí... exactamente... o sea... aprenderán de esta experiencia de weá... obviamente... y... claro... como dice Edmine... también le sirve para... todos los... los equipos de... dominación... eh... eh... que... tienen que tener uno... siempre... o sea... al menos estar seis conectados... seis conectados... porque uno nunca sabe que... se te vaya la luz... el internet... se te corte... etcétera... etcétera... y... claro... eh... no es como conquista que... a lo mejor un jugador... no afecta tanto... pero el 5 vs 5... son... encuentro... directos... por lo que un jugador menos... ya te... da... muchas muchas desventajas... claro... respecto al rival... a ver... qué pasa... después de esto... si... no sé... eh... no creo... creo que... aquí se acaba todo... no sé... no creo... pues bueno... estamos a 11 tickets... 10... para que acabe... a ver... a ver... ahí démalo... la moralidad de hoy... fue... un jugador en dominación... 5 vs 5... si hace la diferencia... claro... claro... en un juego tan cerrado... un mapa tan corto... un jugador menos... es mucha... desventaja... y pues bueno... aquí oficialmente... el equipo de Saint Sorrell... se acaba de llevar la victoria... con... un resultado de 2 a 0... en rounds... 1... a 0 en el mapa... bueno... eh... al parecer... los que voy a... se están yendo al servidor... eh... iba... por buen duelo... iba por... 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 no... pero... así son las cosas... vamos a ver qué... qué pasa para los siguientes duelos... mañana tenemos uno... a las... 9... eh... domingo también tenemos dos duelos... uno a las... creo que a las 6... sí... 6... y a las 10... el último duelo... también del turno... queremos agradecer... a... Edmai... por... acompañarnos ahora... a Chain... y... también agradecer a la... Copa Steel... a la comunidad de Battle City Chile... eh... a la comunidad de Facebook... y también a... Attack Brasil... que son... 4 senadores de... el turno... nos vemos... en el siguiente... nos vemos... stream... chao... chau...